Muy bien, empecemos la charla si queréis. Bien, esto va a ir rapidito y ahora me voy a mover un poco, por favor. Supongo que este discurso lo habréis oído. Estos son lo que podríamos llamar algunos determinantes sociotécnicos del discurso actual sobre el currículum. Primera, la educación está en crisis. Bueno, todo el mundo conoce a Serken Robinson y sus charlas y sus libros. Todo el mundo conoce a Richard Gerber y sus libros. Hasta la gente va a las charlas de César Bona a ver qué hace y ha leído su libro, etcétera, etcétera. Estos son una muestra de la gran cantidad de autores que hoy en día nos dicen una cosa. La escuela debe cambiar. La escuela debe repensarse y debemos repensar los de la gente didáctica dos cosas. ¿Qué enseñamos y cómo lo enseñamos? Los políticos solo piensan en el qué. El cómo les da un poco igual. Pero ¿qué enseñamos hoy en las escuelas y en los institutos? Eso es lo que deberíamos repensar. Muy bien. Yo creo que tenemos una crisis de legitimidad, que no es exclusivamente culpa nuestra, sino de los tiempos que vivimos. Forma parte de la posmodernidad, de la muerte de los grandes relatos. Si nadie se fía de los políticos, nadie se fía de los militares, nadie se fía de los abogados ni de los jueces. Y nadie se fía de nadie. ¿Cómo se van a fiar de nosotros? Aún así, en las encuestas de prestigio, los maestros estamos muy arriba en prestigio social. Los maestros, junto con los médicos y alguna profesión más, somos de las profesiones más valoradas. Yo creo que la sociedad todavía cree, no sé si acierta, que hacemos las cosas desinteresadamente en gran medida. ¿De acuerdo? Que no queremos engañarlos. Cree que si lo hacemos mal es porque somos tontos, no porque seamos malvados. ¿Vale? Lo cual está muy bien comparado con otra gente. Estamos hablando, para que quede para el vídeo, en la época del juicio de la Gürtel. Por lo tanto, en este país no tenemos un problema de inteligencia. Hay demasiado listo. Quizá el problema sea otro. Bien. ¿Cuáles son esos determinantes del currículum? Esos imaginarios sociotécnicos del siglo XXI son los siguientes. Hemos cambiado de una sociedad basada en la producción y distribución de bienes materiales, la sociedad industrial, a una sociedad postindustrial de la información, del conocimiento, o incluso algún autor lo ha llamado postcapitalista. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, que tiene algunas características interesantes. La primera de ellas, o una de las características que parece evidente, son las que propone Castells, en una obra pionera del año 96, que no voy a explicar. Que es flexible, desigual, heterogénea, multilateral, etc. ¿Vale? Todo eso lo sabemos. Bien. La primera cosa que parece exigible o que nos exigen es que tenemos que educar para una economía del conocimiento. ¿Qué ha cambiado la economía? En una ciudad en la que ha habido cierre de industria, crisis, etc., es muy fácil convencer a la ciudadanía que la estructura económica ha cambiado y que, por lo tanto, viene un nuevo orden para el que tenemos que preparar. ¿De acuerdo? Y además, no solamente tenemos que cambiar, educar para una sociedad del conocimiento, sino que la competitividad en un mundo globalizado es global. Tenemos que formar trabajadores competitivos de la sociedad del conocimiento, competitivos globalmente, además. Eso quiere decir que tienen que ser políglotas internacionales, globales, pensar local y actuar global, todos esos eslogans que habéis oído. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que sí que hay temas globales. A ver, la crisis de los refugiados es un tema global y nos afecta a todos. El tema de la justicia es un tema global. El tema de la desigualdad y la pobreza es un tema global. Lo que pasa es que cuando se habla de globalidad y educación, normalmente no se pretende que tengamos conciencia global. Se pretende que seamos competitivos globalmente. ¿Vale? ¿Recordáis a José Litobert? Este hombre, cuando estaba de ministro, presentó como en el anteproyecto de la ONCE este párrafo inicial. Luego les dio tanta vergüenza, de tan zacio que era y lo quitaron. De la ONCE no cambiaron nada, pero este párrafo desapareció. Si lo buscáis, no está. Está en los primeros borradores. Pero fijaos la retórica. La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Punto. O sea, la educación está al servicio de la economía. Todo lo demás, ciudadanía, desarrollo humano, no tiene la menor importancia. Estamos en el globo aquel, ¿lo veis? La parte esta. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar desafíos que se plantean en el futuro. A ver, el objetivo de un país es competir en la arena internacional y quedar el primero en la Champions, ganar más medallas en las Olimpiadas y ser el primero en PISA. Porque esto es competir. No hay otra relación con otros países. No vamos a colaborar con nadie. Solo competiremos. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Claro, porque el problema de España, el problema es que tenemos un tejido empresarial súper rico, súper motivado, súper inversor, que tiene una montaña de puestos de trabajo de alta cualificación que no pueden ser cubiertos por los jóvenes españoles. Porque somos todos unos zopengos y unos zoquetes y necesitamos más educación. Los jóvenes que se van a trabajar a Europa, porque aquí no tienen trabajo a investigar en universidades, esos no cuentan. Olvidaos. Esto es auténtica bazocia neoliberal. Y lo quitaron porque cantaba tanto que hasta la patronal supongo que aceptó que lo quitaran. Vale. Primera determinación. Asistimos a un discurso donde la economía prima sobre todo, en el que se nos presenta un cambio de sociedad, de producción de bienes materiales a bienes intangibles, asociado a información y el conocimiento, y no estamos preparados. La escuela tiene que cambiar, tiene que afrontar, todo eso. Competencias del siglo XXI. Segundo gran determinante del currículum. TIC para todo, absolutamente. Las nuevas tecnologías son un componente fundamental de esa sociedad de la información y del conocimiento. Si no manejas el ordenador, niño, no encontrarás trabajo. Eso y el inglés. Por lo tanto, las TIC son sumamente importantes. Parece que sea la característica que tiene que atravesar todo el currículum. Para eso formulamos la competencia digital. Tenemos TIC hasta en la sopa y vemos esos artículos en los periódicos tan divertidos como los jóvenes estos que inventaron los teléfonos de la bellota ese que ha sido un timo, que son xiaomings, de esos que les han puesto una etiqueta y los vendían al doble de precio. Eso es cultura emprendedora y lo demás son bobadas. TIC para todo. En educación esto se traduce en el currículum competencia digital. Como herramienta didáctica los profesores tenemos que usar las nuevas tecnologías porque si no, no somos innovadores. Como entorno de aprendizaje los niños se crían en un entorno donde hay tecnología amanta y son nativos digitales. Bueno, es mentira, pero nativos digitales. Por lo tanto, saben mucho de esto porque se han criado en un ambiente donde hay mucho. Como herramienta de gestión del aprendizaje también se utilizan las nuevas tecnologías. Como discurso de modernidad y de innovación, mirad la web de cualquier centro privado o concertado que haga marketing educativo a ver qué venden. Pues venden emociones, mindfulness, venden inteligencias múltiples, venden robótica y venden programación y pensamiento computacional. Mirad qué elementos forman parte de la publicidad de la publicidad de los centros educativos privados que están buscando clientes para entender cuáles son las etiquetas y las ideas que flotan en el ambiente y que venden educación, venden un cole respecto a otro. Finalmente, las TIC son un enorme o una gran oportunidad de negocio para muchas empresas en un mercado global y competitivo. Luego hablaremos de él. Otra de las características del momento en el que vivimos es la entrada de nuevos agentes en la definición del currículum. El currículum estábamos acostumbrados a que lo hacían los gobiernos que ganaban las elecciones. Demasiado acostumbrados. De hecho, aquí cada vez que había elección había un cambio de ley, un cambio de currículum y nos sumían en el caos. Bueno, eso es mentira, eso es una queja nuestra porque, a ver, las leyes no cambian lo que hacíamos en las aulas. No nos equivoquemos. Cambian, reválidas, mandangas y le hacen la vida imposible a mucha gente, pero a los docentes, antes de la 11 y después de la 11, pocos cambios hemos hecho en las aulas, ¿verdad? Esos nuevos agentes en el currículum hacen cosas como esta. Por ejemplo, que en los Estados Unidos, el Common Core, resulta que se ha descubierto que todas las instituciones y fundaciones que han contribuido, la mitad o tres cuartos estaban financiadas por Bill y Belinda Gates Foundation. Resulta que Bill Gates está definiendo el currículum de los Estados Unidos. Viva la democracia, ¿no? Es decir, si tú eres millonario y tienes bastante pasta, tú pagas el currículum del país, curas la malaria o envías un tío a Marte, como quiere hacer el de Tesla, ¿no? Elon Musk y toda esta gente. Bien. Encima, después de hacerlo han reconocido que estaban equivocados, ¿no? En algunos temas. Otra de las características fundamentales del currículum y de la educación en este final, en principio del siglo XXI, es utilizar las redes como metáfora de prácticamente todo. Si quieres formar una asociación de vecinos, tienes que crear una red. Si estás en una escuela, tienes que relacionarte con otros y crear una red. La red sustituye a la jerarquía, a la organización y a la delegación. Es más plana, hay más comunicación entre los nodos y es menos sensible a la destrucción. Las redes y el estudio de redes se convierte en una especie de panacea para todo, ¿de acuerdo? Yo me reconozco principal defensor y abogado de que los profesores nos comuniquemos y formemos redes, de que las escuelas no debemos pensarlas como islas autosuficientes, sino como partes de redes más amplias y debemos comunicarnos y compartir cosas, ¿de acuerdo? Otra de las características fundamentales a las que también he contribuido, me refiero a entornos personales de aprendizaje, es la disolución o la dilución de las barreras entre contextos formales e informales de aprendizaje. Antes, hace 50 años, los niños aprendían todo lo que necesitaban saber en las escuelas. Los padres apenas podían, hace 100 años, apenas podían enseñarles cosas. El maestro era, junto con el boticario, la autoridad del pueblo en cuestiones de conocimiento. Hoy esas barreras se han diluido. Los niños aprenden en cualquier sitio, llevan en el bolsillo dispositivos que les permiten acceder a internet en cualquier momento y resolver cualquier tipo de duda. También ven los vídeos de YouTube y otras cosas igualmente perniciosas, pero se diluyen en el contexto formal e informal. Ya la escuela no es el único sitio donde aprende. Eso quiere decir que competimos con otras cosas. Competimos, por ejemplo, en veracidad. ¿A quién crea antes un niño? ¿A ti o al Rubius? Ese es otro. Quiero decir que en ocasiones la gente dice, ¡ay, las redes, el Rubius, YouTube! A mí me da más miedo Telecinco que YouTube. ¿Qué quieres que os diga? Por motivos obvios. No hay más que verla un rato. Pero, de alguna manera, la credibilidad y la legitimidad de la escuela se ve en cuestión porque las cosas que nosotros decimos son puestas en duda en otros contextos. Otros contextos que a veces tienen más credibilidad. Y tú no estás educando. Estás deseducando o haciendo que desaprendan lo que han aprendido en la tele. A ver, en un aula que todos los días ven hombres y mujeres y viceversa, decidme cómo se enseñan valores. Y decidme todo el rollo este de la mujer, la igualdad, ¿dónde va? Se va por el desagüe. ¿Por qué? Porque en un medio que es más prestigioso que tú sale en la tele, luego es verdad. Están proponiéndole modelos de vida absolutamente alejados de lo que tú quieres proponerles desde las aulas, ¿no? O lo que están viendo allí. E incluso lo que ven en sus casas. Por lo tanto, la escuela está compitiendo de una manera muy compleja con otros contextos. Y se diluyen estas barreras. Ahora, no esperamos menos que la gente utilice las TIC para aprender por sí misma muchas cosas. Y no que no esperen a que alguien vaya a enseñárselo. ¿Vale? Por ejemplo, pues esperamos que los docentes formen redes y aprendan cosas y no esperen a que vayan los del Berlín Según y enseñarles a manejar una herramienta. Joder, busca un vídeo en YouTube y aprende. ¿Vale? Es cierto. Es que lo hay. YouTube es el segundo buscador del mundo. Después de Google, la gente busca en YouTube. Y es que lo hacemos todos. Pensad en la última receta que habéis visto, o cómo se cambia, o si os han roto algún electrodoméstico o alguna historia. ¿Dónde lo habéis encontrado? Me estoy enrollando, más rápido. A la muerte de los grandes discursos, del discurso de la patria, del discurso de la religión, sigue la identidad. La muerte de la identidad. Es decir, antes esas grandes instituciones construían nuestras identidades. Ahora esas identidades, una vez muertas la posmodernidad, se carga esas instituciones, su credibilidad, se las tiene que construir uno mismo. Cuando la gente, los niños de 14 años y las niñas están viendo vídeos de YouTube o mirando hombres, mujeres y viceversa, están construyendo su propia identidad. Son identidades do-it-yourself. Esa identidad es múltiple, es polimórfica, es a veces perversa en algunos casos, y no sabemos dónde nos va a conducir. Pero antes era muy sencillo. Uno nacía aquí y ¿qué era? Era vasco. Y ser vasco es de una manera. Era. Ahora, ser vasco o valenciano o cualquier cosa, es de cualquier mil maneras de serlo. La variabilidad que hay en nuestras sociedades ha hecho de la necesidad de construir identidad en todos los ámbitos de la educación. Lo diré de otra manera. Cuando venís a estas charlas, construís identidad profesional también. ¿Qué tipo de maestro sois? Los que van a charlas y los que en lugar de estar tomándose una cerveza, un día a las cuatro menos cuarto están aquí aguantando a un tío rollo. Eso es construir identidad también. Veamos las últimas. Esto es evidente. Hemos abogado por un modelo de competencias frente a los saberes tradicionales. Ahora, si miráis un programa universitario, ya no hay asignaturas prácticamente. Hay módulos en los que se enseñan competencias como muy diversas y muy variopintas. El modelo de competencias, sabéis que es más que conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, y que se evalúa en la práctica, etcétera, etcétera. Y se me va a acabar la batería del bicho. Este da igual. Otra característica que vais a ver en el currículum actual es la sobrevaloración, quizá sobrevaloración, yo creo que sí, del juego. Está bien el juego, las reglas del juego, pero no creo que constituyan la única manera posible de organizar actividades didácticas. Sobre todo no creo que la vulgarización del juego, es decir, dar puntos por todo, hacer rankings por todo y dar medallas por todo, eso, es decir, pervertir un poco la estructura del juego, sea la panacea para que los niños y las niñas tengan ganas de aprender y hacer cosas. Vale que el cajut, ¿conocéis cajut? Vale que cajut es divertido, pero es divertido un ratito. Haced cajut todos los días y veréis dónde se va el juego, ¿vale? Se va la porra, aburre. Por lo tanto, no pensemos que el juego, pese a lo que algunos teóricos o gente diga, es la panacea, esa máquina que nos permitirá, cazar al correcaminos. Y ya estoy terminando, queda una, la segunda última, que es en la que me voy a centrar, es, bueno, parece que la escuela tradicional ha caído en desgracia, no en desgracia, pero sí se está cuestionando la organización del espacio, ¿no? Y la organización del mobiliario y los recursos. Queremos una escuela nueva que enseñe cosas nuevas para el siglo XXI que debe tener espacios y organización nueva. Ya no nos sirven las escuelas tradicionales con aulas como cajones. Queremos romperlo todo y hacer lofts en los que, bueno, los profesores y los alumnos se pueden sentar como les dé la gana, donde les dé la gana hacer cosas y donde los rincones se organizen de manera flexible. Es muy atractiva la idea. Lo que pasa es que eso funcionará cuando lo tengamos aquí. En algún experimento, alguna experiencia que se ha hecho de pasar una escuela tradicional a una escuela de estas, los profesores lo primero que han hecho es, con los muebles y las librerías, hacer sus clases de toda la vida separados unos de otros y poner las sillas orientadas hacia adelante. Eso está muy bien para leer, pero para dar una clase no. Si tú tienes que hablar con alumnos, posiblemente los tengas que sentar de determinada manera. Lo que quiero decir es que en un movimiento de péndulo, quizá, estemos proponiendo un tipo de escuelas en los que las maneras tradicionales de trabajar no sirvan y desconcierten mucho a los docentes. A ver cómo das clase tú en el sitio este amarillo, a ver, ¿dónde te pones? De momento entras y no sabes ni dónde ponerte tú, dónde se van a poner ellos, cosas así. Es decir, no estoy haciendo una llamada conservadora al aula de toda la vida. Lo que estoy diciendo es, esto funciona si está aquí, dentro de nuestras cabezas, pero si solo lo tiene a la cabeza el arquitecto, que es un virguero, posiblemente tengamos problemas con estas cosas. Y el último, y en este me voy a centrar un poco más, voy a poner un par de ejemplos. Datos, datos para todo. La nueva legitimidad se construye con números y con datos. Tú dices, a la gente le gusta el yogurto y cualquiera lo duda. Tú dices, en una encuesta realizada en 1915, el 80% de la población prefirió el yogurto. Y todo el mundo dice, ah, así que la gente prefiere el yogurto, ¿no? Qué curioso. ¿Qué has hecho? Has dicho un dato. ¿Es mentira? Sí, me lo acabo de inventar. Pero da igual, la gente te cree. Yo estoy convencido de que mitad de los datos y de las encuestas esas que citan los medios de comunicación son todas mentiras. O sea, no es posible que el 70% del profesor en España flipe la clase. Pues yo lo he leído por ahí. Ni que haya que comer tantas veces patatas a la semana. Todos esos datos que citan es simplemente porque tienen credibilidad y legitimidad. Yo creo que de alguna manera estamos cayendo presa de una epistemología positivista muy boba que nos creemos las cosas cuando tienen números. Cuando no tienen números no nos las creemos. Y se nos olvida que los datos no los dicta Dios a Moisés directamente a las tablas de la ley ni crecen en los árboles. Un dato es el resultado de la medida de un concepto que teóricamente he enunciado a través de un instrumento con una unidad de medida convencional. Es decir, España es el tercer país de Europa en lectura. Define lectura. Define Europa. Define España. Sí, porque si cuentas el País Vasco, el País Vasco no. El País Vasco está más arriba. Define qué entiendes por medir la lectura. Fluidez, rapidez, exactitud, expresión, tonalidad. ¿Quiere qué? Cuando empiezas a rascar te das cuenta que son convenciones y que a lo mejor no estamos de acuerdo en que esos constructos sean de interés medirlos. Sin embargo, nos gobiernan con esto. Se llama Goberning by Numbers. Gobernar por números. ¿De dónde creéis que viene la palabra estadística referida a los números? Del concepto de Estado. La estadística se inventó para gobernar con números. Para que los gobernantes tuvieran información sobre qué ocurría en su reino. Y por lo tanto, la palabra, el concepto y la disciplina de la estadística nació para gobernar. Bien, ¿vosotros os imagináis qué está ocurriendo con los datos en un mundo digital? Imaginaos en vuestras clases cada alumno una tableta, modelo uno por uno. Cada vez que un alumno hace clic con el dedo, eso genera un dato que va a algún sitio. Cada vez que hace así, genera un dato que va a algún sitio. Esos son datos simples. Pero cuando hace así, señala una opción de una pregunta de cuatro alternativas que puede estar equivocada o puede estar acertada. Eso se guarda en algún sitio. Cuando hace el siguiente clic, ha pasado un cierto periodo de tiempo en segundos. Eso se puede calcular. Y en el segundo clic, acierta o falla una pregunta. O ves que una página de 20 así de grande la ha pasado en dos... no puede haberla leído con el tiempo que ha estado. Todos esos datos se agregan o se pueden agregar y se puede trabajar con ellos. ¿Cómo se llama eso? Se llama Learning Analytics. Analíticas del aprendizaje. Y hay toda una disciplina y un conjunto de promesas que nos dicen. Si medimos todos los datos del aprendizaje, agregándolos, podemos encontrar información útil para mejorar nuestra enseñanza. Por ejemplo, en un libro de texto digital podemos encontrar qué unidades didácticas funcionan peor y cambiarlas. qué conceptos hasta ese nivel se entienden mal porque miles y miles y miles de alumnos fallan en el examen. Ese concepto, por lo tanto, está mal explicado y tenemos que cambiarlo. También podemos ver qué pautas siguen alumnos de éxito y qué pautas siguen alumnos que fracasan. De tal manera que podemos aprender, etcétera, etcétera. Todo eso, datificación, Learning Analytics, son las promesas que nos hace esta disciplina. Bueno, esto es el campo en el que se desarrolla la tecnología educativa. Todo eso que he dicho del currículum es los temas. Y dentro de todos esos temas hay tecnología educativa para hacer y para hacer las cosas en un sentido o en otro. Sin embargo, cuidado con el lado oscuro de la tecnología educativa. Está la parte negativa o más negativa de la charla. ¿Por qué? Primera, la tecnología educativa es un gran mercado. Cuando alguien te dice, mira, compra este tablet que enseña mejor. Los niños aprenden más. Está intentando venderte un producto. ¿Vale? Está intentando ganar pasta. ¿Vale? Ojito a caer en las garras del marketing. Puro y duro. ¿Vale? En 2015, entre 1 y 2 billones de dólares era el mercado de la tecnología educativa en los Estados Unidos. Es el mercado dominante en el mundo. Segunda cuestión. Leemos muchos informes. Este es el Horizon de 2015. La edición K12. Estos informes nos dicen qué es lo que viene, qué es lo que un grupo de expertos creen que viene en el futuro. Viene a un año vista, dos y tres años vista. ¿Vale? Pero estos son tendencias, son modas o realmente son intereses. Cuando en un informe de estos te dicen, a tres años vista todas las escuelas van a hacer robótica. ¿En base a qué? ¿Va a haber legislación mundial que diga a todas las escuelas hacer robótica? ¿Todo el mundo se va a convencer de que la robótica es fabulosa y hay que hacer robótica? ¿Por qué? A mí me da la impresión de que es una mezcla de todo. El Horizon, digamos, que expresa un estado de ánimo de un colectivo en tecnología educativa. Y ese estado de ánimo prioriza ciertos temas sobre otros. Dadle un vistazo, pero no creáis que el futuro está escrito. ¿Por qué no está escrito? Uno siempre piensa o tiene la tendencia a pensar que ese futuro alguien nos lo quiere escribir y que en ocasiones nos tenemos que revelar. Otra de las cosas con las que nos tenemos que enfrentar es con el solucionismo tecnológico. Es un concepto inventado por un tío que se llama Morozov, Eugenio Morozov, no sé nunca si es Morozov o Mozarov, pero bueno, da igual. De origen ruso, escribe libros muy interesantes e intenta describir cierta mentalidad tecnológica que ocurre en Silicon Valley. Los nuevos millonarios de la web 2.0, del software y del hardware, etcétera, la gente que se ha hecho de oro vendiendo este tipo de tecnologías al resto del mundo, tienen una manera de pensar que es la siguiente. Si yo me he forrado con lo mío, eso quiere decir que soy muy bueno. Como soy muy bueno, todas las ideas que tengo son muy buenas. Y la misma manera de pensar que tengo para hacer una hoja de cálculo, hacer un programa que te permita comprar comida a domicilio, lo puedo utilizar para otras cosas. Por ejemplo, para enseñar matemáticas a los niños, o para acabar con el problema de la malaria, o para acabar con la pobreza en el mundo. Solucionismo tecnológico es la creencia de que la tecnología va a solucionar todos los problemas del mundo y que va a ser tan sencillo como apretar un botón. En broma, el Morozov dice, cuando un magnate de Silicon Valley piensa en un problema mundial, el hambre, lo primero que se le ocurre es hacer una app de móvil para solucionar el hambre del mundo. Que haya gobiernos injustos y dictatoriales, problemas sociales, desigualdad, eso le da igual. La solución es hacer una app de móvil porque la tecnología solucionará el mundo. La tecnología acabará con la contaminación. ¿Vosotros creéis que la tecnología acabará con el cambio climático? ¿Creeis que la tecnología acabará con...? Pues mira, hay gente que lo cree. En cuanto todos los coches sean el coche de Google, naturalmente la gente de Google cree que todo el mundo tiene que tener sus coches que van sin conductor, la contaminación por los coches bajará y por lo tanto solucionaremos el calentamiento global. Eso es solucionismo tecnológico. Muy bien, en educación también hay solucionismo tecnológico. Voy a contaros algunas cosas de solucionismo tecnológico. Una de las características es el olvido del pasado. Eso que veis ahí es la máquina de enseñar de Skinner. No sé si os acordáis, Skinner, psicólogo conductista, década de los 50, conductismo galopante, inventó una máquina en la cual se sometía a los estudiantes a un estímulo, era una información, se les hacía una pregunta y se acertaban, pasaban a las siguientes. Si no acertaban, se les reforzaba con alguna explicación y se les volvía a hacer la pregunta, etc. Al principio fue mecánica, tiene esta pinta. Muy bien, queridos y queridas, la mayor parte del software educativo de hoy en día no es más listo que esta máquina. Lo único es que te lo presentan en un ordenador. Es conductismo puro y duro. Preguntas y respuestas. ¿Vale? Marketing educativo. Las TIC venden muy bien. Las TIC están asociadas a ideas de modernidad. Por lo tanto, mirad, como os decía antes, las webs de las escuelas privadas, cómo venden nuevas tecnologías como señal de innovación. ¿Queréis algunos ejemplos de TIC y cero innovación o cero mejora didáctica? Esto nos va a gustar, porque lo estáis haciendo vosotros. ¿Recordáis las pizarras digitales? Todo el mundo tiene una pizarra digital. Picasteis. Enseñaban solas. Motivan a los niños. ¿Verdad? Con esto su clase ya nunca será igual. Las narices. Las pizarras no enseñan solas. Los maestros enseñan. Las pizarras no enseñan. Las pizarras, con ellas puedes mostrar cosas. Un buen maestro con una pizarra digital puede hacer cosas chulas. Pero una pizarra digital sola no va a arreglar tus problemas que son que eres muy aburrido o que el libro de texto es un rollo o que tus alumnos tienen otros problemas. ¿Os acordáis de esa retórica? Preparaos porque vuelve. ¿Por qué? Porque ahora llega la tecnología a las pizarras sin cañón. No sé si los habéis visto, pero ahora hay unos monitores de ochenta y pico pulgadas que valen diez mil euros y esos son los que van a poner en la primera página web de los centros privados del País Vasco. Las fotos de niños con robots van a ser sustituidas por fotos de niños felices tocando pizarras digitales de ochenta y pico pulgadas. Solo aptas para estudios de arquitecto posiblemente, porque son demasiado grandes. Pero bueno, esto no tiene cañón, no te hace sombra, etc. Al Simo ya he predicho que este año no se va a ver ni un solo cañón. No se va a ver ni una sola pizarra digital. Solo se van a ver este tipo de chismes. Hasta mi departamento en la universidad han comprado una. Imaginaos. Segunda cosa, no os va a gustar. Ah, bueno, esta sí. Mox o Mox. Cursos masivos abiertos online. ¿Sabéis lo que son Mox, verdad? Algunos de los autores de los Mox dijo, en el futuro solo habrán quince universidades, no hará falta más. Y a través de los Mox gratuitos y masivos, los profesores estrellas del rock, los rockstars, enseñarán arte, biología, inteligencia artificial, lo que sea, al mundo. Y el resto, que se vayan buscando otro trabajo. No lo dijo, pero lo entendimos así. ¿Sabéis dónde están los Mox ahora? La gente que fundó las dos empresas líderes ya han abandonado las empresas. Y ahora los Mox están buscando cómo capitalizarse, es decir, cómo ganar dinero. Porque su modelo es insostenible, de alguna manera. Las universidades que tienen dos dedos de frente, el tema de los Mox se lo están repensando, porque cuestan mucha pasta, o si no cuestan pasta, están cabreando mucho a los profes, porque les hacen trabajar prácticamente gratis, y luego no hay un retorno evidente, ni en prestigio, ni en internacionalización, ni en captación de alumnos, ni nada por el estilo. Ahora hay Mox en las universidades que a lo mejor pretenden ganar alumnos para másters. Y les dan como una especie de prueba de, ¿cómo se llaman los chicos y las chicas esas que van a los supermercados a que pruebes un producto? No lo sé, pero es que productos nuevos, bueno, pues así funcionan algunos Mox, ¿vale? Tanta innovación didáctica que había en los conectivistas, del principio sí, pero en los Mox posteriores, muy poca. Esto es lo que decía que nos va a gustar. Los tablets como plataforma para libros de texto digitales. Si para ese viaje no hacen falta alforjas, es decir, si ponemos lo mismo que siempre, no hace falta comprar tablets, y del otro peligro, de si transformamos los libros en aplicaciones de control y de vigilancia de lo que hacen los estudiantes y los profesores, ¿vale? Primera generación de libros digitales, PDFs, eran con pasapáginas en flash para que no te los pudieras bajar. Esto se inventó después de que la industria de la música aprendiera la lección con el MP3 y con compartir música por la red. Se dieron cuenta de una cosa elemental y es que cuando tú sacas la pasta de dientes del tubo no hay quien la vuelva a meter. Y que si los libros de texto lo sacaban en un paquete, un PDF entero, no iban a vender más que uno. El resto de los padres del mundo o de España se lo iban a copiar unos de otros y no iban a ir a pagar religiosamente los trescientos y pico euros que vosotros los profesores les hacéis pagar por curso y por niño. La industria del libro de texto se ha llamado una economía imperfecta porque quien elige no paga y quien paga no elige. Es cierto, yo, si tanto nos gustan los libros de texto, yo haría que los maestros pagaran los libros de texto de toda su clase. ¿No podemos trabajar sin ellos? Pues paguémoslos nosotros, los padres que no paguen nada. Volveremos sobre el tema. ¿Queréis un poco de futuro distópico? Big Data, Learning Analytics, Adaptive Learning. Vaya palabras. ¿Qué es Big Data? No hace falta que lo explique, pero la proliferación de artilugios electrónicos genera una enorme cantidad de datos y hace muy fácil agregarlos. Os diré, por ejemplo, que Google predice y sabe anunciarte embotellamientos. ¿Sabéis cómo lo hace? Con los datos de localización de tu teléfono. Tu teléfono de cuando en cuando le envía a Google dónde está. Al cabo de un minuto le envía dónde está. Y Google dice, antes estaba aquí y ahora está aquí. En un minuto avanzado, un kilómetro, bueno, un kilómetro por minuto, son 60 a la hora, está bien. Va a buena marcha. Pero si tu teléfono envía una localización y al cabo de un minuto envía la misma, y al otro minuto envía la misma, y al otro minuto envía la misma o 20 metros adelante, y eso lo hacen 3.000 personas, Google dice, hay un embotellamiento en la A42 que dura 40 minutos y que todavía no se ha solucionado. Y que yo estimo por el número de teléfonos que hay, que es de tanto. Por lo tanto, a los que navegan con mi aplicación de carreteras, les digo, embotellamiento en la A2, ruta alternativa. Google ha predicho y ha fracasado en alguna ocasión brotes de enfermedades en función de las búsquedas. La gente que busca en Google busca ciertas palabras. Cuando la gente en el País Vasco busca resfriado, Google sabe que en el País Vasco hay mucho resfriado. Y por lo tanto, así predice cosas. A veces se equivoca. Google predice resultados de elecciones. Alguien de broma ha dicho que no sé para qué hay que votar. Que diga Google quién manda y punto. Según busques Trump, acompañado de la siguiente palabra, o Clinton, acompañado de la siguiente palabra, Google más o menos ya sabe quién va a ganar las elecciones. A ver que se callan, porque son muy discretos. Y no quieren anunciar los resultados. Bien, eso es Big Data. Es utilizar grandes cantidades de números para, por correlaciones, establecer inferencias. ¿Qué ocurre con Big Data en educación? Dejadme que os lo cuente. El aprendizaje o la personalización del aprendizaje utilizando aprendizaje adaptativo funciona de la siguiente manera. Vamos a ver un pequeño vídeo. Es un vídeo publicitario de una empresa que se llama Newton, con K delante. Es un vídeo que tiene varios años ya. Está en inglés, pero yo lo he subtitulado en castellano. Bueno, mi gente lo ha subtitulado en castellano para que se entienda bien. Es una explicación de qué es el aprendizaje adaptativo. Dura un poquito. Yo me callo. Lo oís. Y yo doy un traguito de agua. Y después seguimos hablando. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se ve. Bueno, pues vamos a ver. Gracias.